¿Qué es los cátaros del siglo XXI? Queridos amigos, bienvenidos. Queremos presentarnos como los cátaros del siglo XXI. Nuestro mensaje principal es ¿Quiénes somos? Pues somos participantes, voluntarios de la Asociación para el Estudio de la Cultura Cátara. Somos buscadores que rescatamos y sobre todo promovemos la cultura ancestral, la cultura y la espiritualidad arquetípica que ha estado siempre en la Tierra, pero que por muchos motivos se ha ocultado o ha sido perseguida. Entonces creemos que esta cultura es la base de la vida, influye directamente en los destinos del hombre, tanto aquí en la Tierra como en el más allá. Entonces estos son pues riquísimos valores de civilizaciones bondadosas y solares, dan respuestas y sobre todo recibimos la guía desde lo alto. Todos estos valores se han ocultado desde siempre. Entonces en este programa os queremos presentar pues una visión de qué es el catarismo, un poquito sobre la historia queremos hablar también, también principalmente sobre el remodelado de adaptación, que esta es la piedra angular del catarismo, es muy importante comprender porque vais a hallar muchísimas respuestas. Es comprender verdaderamente la vida en la Tierra y se necesita la visión catara para que a través de este conocimiento pues hayan las respuestas que busca el alma. También hablaremos sobre el ser puro y ser cátaro. Hablaremos también sobre el fundador de la Asociación para la Estudio de la Cultura en Cátara, que es Juan de Sangrial, que es un cátaro perfecto, un buen hombre, un buen profeta, un buen amigo. Y también sobre el nuevo nacimiento y os recomendaremos algunos libros, la música celestial que ayuda mucho, que da mucho consuelo y hablaremos por supuesto también de la práctica. Entonces pues nuestro objetivo principalmente es hacer la elección consciente hacia el bien, o sea hacia el bien en todo, en nuestra vida, cómo pensamos, cómo hacemos las cosas, tener esta visión siempre y ser como principio de vida. ¿Y por qué? Porque el mal se presenta de muchas formas. El mal se disfraza de bien y parece como normal, como adecuado. Cuando no es así, conocemos como el mal a través del poder, de la lujuria, del dinero, de los miedos, de muchas otras cosas, pues se presenta para que la gente siga por estos caminos mezclados, tergiversados y al final llevan pues a una mezcla inevitable y a una pérdida de la conciencia. Entonces la gente cae en las redes una y otra vez, una y lo peor de todo, una y otra vida. Y queremos también proponer para que la gente pueda hacer su propia elección hacia el bien, salir de estas redes, estas redes que son reencarnacionales. Entonces os invitamos a asimilar, a aprender una lengua maravillosa, que es la sabiduría universal de los cátaros, de la buena gente, de las civilizaciones bondadosas, que es el idioma entre la comunicación, entre mundos divinos, mundos bondadosos, planetas y civilizaciones solares, entre la humanidad y la divinidad, entre la gente bondadosa, del bien, que adora al prójimo, adora a los hermanos.